muy bien muchachos bienvenidos sean todos ustedes antes de iniciar por favor síguenos dejate solo y suscríbete yo soy tp69 les damos la más cordial de las bienvenidas para todos aquellos que no tengan una computadora ya sea de gama media gama alta o cualquier dispositivo con windows para poder jugar el fight que tengo otra opción para ustedes acá en su teléfono en su dispositivo android esta plataforma que les voy a presentar es para todo android así que si ustedes tienen por ahí un teléfono android una tableta su televisión cualquier cosa pueden descargar el ggpo y disfrutar de todos sus juegos arcade acompáñenme en los siguientes 10 minutos para que ustedes puedan aprender a instalar lo que es lo que vamos a hacer ggpo es una gama inmensa de juegos arcade ya sea mame capcom neo geo de todo muchachos de lo que ustedes conozcan para que puedan jugar online y de manera local un todo en uno muy bueno al más por estilo de fight y sin embargo para android vámonos directo al play store y vamos a buscar ggpo así como están viendo en la pantalla lo vamos a descargar e instalar y vamos a ir muy rápido con esta instalación le damos jugar como ustedes pudieron ver no tardó más de 10 segundos en descargarse la plataforma abrimos nos vamos a la pestaña de registrarse abajo los va a mandar a una segunda ventana en la cual ustedes van a hacer el registro de su nickname vamos a colocar el email si mal no recuerdo en la primera opción si el mí con el cual ustedes van a jugar y su contraseña en dos ocasiones para después culminar con el captcha cerramos la ventana nos regresamos al que gp o vamos a colocar que nuestro ni el mío ya se lo sabe todo mundo tempi 69 e ingresamos la contraseña recuerde que tienen foro en discord y en twitter para que estén siempre atentos con las actualizaciones de esta plataforma ingresamos y vamos a elegir la carpeta predeterminada yo la hice en mi celular en la tarjeta sd vamos arriba a la izquierda tarjeta sd nos vamos a downloads o descargas creamos una nueva carpeta y le ponemos de nombre rose gp o permitimos el acceso y listo vamos a ingresar ahí está todo en blanco y negro esos juegos en blanco y negro son los que no están descargados de acuerdo nos vamos a la pestaña de arriba y vamos a poner url de json de rose y vamos a escribir lo que está abajo sombreado en rojo aquí en su vídeo o también se los voy a dejar en la descripción del mismo vamos a escribir https dos puntos diagonal diagonal api punto n point punto y o diagonal f 82 1 d a b 3 a 32 e f 7 c 6 e 10 y esto funcionará como rom pack para que los juegos se bajen de manera automática sin necesidad de estar descargando de forma manual lo cual es buenísimo para que nada más con un clic en su pantalla se descarguen de acuerdo muy bien ahí está cuál es el primer juego con que lo vamos a probar con la navaja mi hermano la magic plus por supuesto la que todo mundo juega 68 personas en sala usuarios 54 conectados buscando un reto y arriba en la pestaña de la derecha dice partidas entre paréntesis 7 quiere decir que hay 7 peleas en este momento vamos a abrir una de ellas qué les parece voy a bajar la música de este vídeo para que ustedes escuchen y vean el tiro listo loading graphics grabándolo nada más y ustedes pueden expectar sin problema las retas ahí está estamos expectando en estos momentos el reto lo voy a bajar un poquito está muy alto el volumen bueno en estos momentos estamos expectando como ustedes pueden ver un reto entre lin y andy 9086 ahí están ellos jugando de manera online es una chulada invierto la pantalla y ahí está horizontal para que la puedan ver completa ya sea en su celular o en cualquier dispositivo android que tengan disponible presión a la pantalla arriba a la x para cerrar y me regresa directamente al chat de la sala ahí me mandaron un reto como pueden ver pero yo voy a abrir el juego de manera local y lo voy a jugar les parece primero con la pantalla abajo pueden ver ahí la palanca y los cuatro botones disponibles puedo utilizarlo sin ningún problema con la pantalla así que ahí está disfrutando muchachos en estos momentos ustedes están viendo el juego directamente desde mi celular lo voy a instalar les parece acá en mi tableta vamos a probarlo aquí les parece en estos momentos y no conforme con ello le voy a conectar un face stick para ver si su dispositivo android es compatible con sus tableros a través de este convertidor y posee a usb les parece como ustedes pueden ver con la pantalla no hay ningún problema de manera local ahí me tiraron un reto listo vamos a cerrar esto y nos vamos otra vez a la sala y vieron que me retó edson de brasil no voy a aceptarlo por supuesto están los usuarios son mucho mexicano mucho brasileño vámonos una vez más les parece a el menú de juego pueden descargar el que ustedes quieran lo busquen arriba en la lupa y ahí lo encuentran yo estuve jugando tumble pop hace un rato y no tuve problema lo jugué con mi hermano que está en los estados unidos entramos de nuevo al magic plus y ahora sí con mi dispositivo poe kiddy como ustedes pueden ver vamos a ingresar al ggpo que está por ahí ya lo están viendo ustedes muchachos aquí si tengo un poquito más de juegos descargados pero nos quedamos con la base aquí está el convertidor tipo c lo están viendo en estos momentos en el vídeo acá y lo voy a colocar ya sea en la ranura de su celular abajo en donde va el cargador o como yo lo estoy haciendo ahí aquí está en mi celular abajo como pueden ver o bien en la parte trasera de mi dispositivo android desconectó el tablero que tengo en mi bar top yo utilizo un brook universal y lo voy a conectar en el poe kiddy dejo la pantalla directa hacia mí ustedes a lo mejor con algún soporte algo podrán ahí colocar su celular y ver si pueden echarse el tiro no vamos a probar les parece el faistick es el player 1 de mi bar top bar top que también muchos de ustedes ya conocen vamos a abrir el juego pero voy a bajar un poco listo arriba en la pestaña de los tres puntitos vamos a elegir la segunda opción ahí está y vamos a abrir el mapeo que es la primera opción después de elegir la segunda es la primera vamos a elegir arriba abajo izquierda derecha a b c y d start coins menú y chat no y chat los botones negros serán jugarán bien esa función vamos a probarlo les parece en cualquier tablet esta es una tablet ese poe kiddy touch listo vamos a probarlo local que ahí está muchachos sin problemas también su faistick es compatible con el ggp o así que qué esperan muchachos no dejen pasar la oportunidad de poder jugar con su celular online con sus amigos con sus hermanos con sus primos con cualquier persona con sus mayates más cercanos de manera online y también para que tengan un catálogo inmenso de juegos arcade y no estén bajando emulador tras emulador esto es un todo en uno muchachos ggpo una plataforma que llegó espero para quedarse y poder aprovechar también su online así que los servidores están disponibles en estos momentos cuando me encuentran ahí como tepi 69 escríbanme busquen un reto así como en faikei 2 listo todos los juegos se van se bajan o se descargan de manera automática con la liga que está en la descripción de este vídeo yo soy tepi 69 ahí está muchachos compatible 100% el faistick también este controlito pues ya tiene también sus sus botones y palanca pero el celular no así que pueden conectar lo que ustedes quieran un joystick un faistick lo que sea y jugar con ellos estos juegos retro yo soy tepi 69 no olvides suscribirte no olvides compartir y comentar este vídeo con tus amigos hasta pronto gracias